Pero esto lo estaremos adelantando más adelante, porque nos vamos hasta el estado Carabobo, donde se genera información de interés nacional. Veamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cordial al pueblo de Venezuela. Acaba de concluir una trascendente, importante reunión de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional con las Fuerzas Vivas del Estado Carabobo. Con la colaboración que agradecemos a su gobernador, Rafael Lacaba, hemos iniciado el proceso de encuentro con los estados del país, iremos a los 23 estados de Venezuela, por supuesto en Carabobo, porque es este estado el que hace 200 años en su batalla gloriosa selló la libertad del continente americano. Por eso hemos iniciado los procesos de encuentro y conversación con las Fuerzas Vivas de los estados del país, aquí en el estado de Carabobo. Y como nos ha ocurrido en todas las instancias de encuentro que hemos tenido con los sectores empresariales, con los trabajadores, con algunos grupos religiosos, con sectores culturales, siempre notamos el inmenso poder, la potencia que tiene el encuentro creador nutritivo entre personas que quizás pensamos diferentes, que ocupamos distintos espacios en la actividad y distintos espacios en la producción o distintos espacios en la vida nacional, pero que tenemos conceptos que nos acompañan, nos acercan y nos engloban. El concepto de la soberanía nacional, de la identidad nacional, de la construcción del futuro, de que solamente por vías pacíficas, electorales, constitucionales, podemos lograr dirimir los asuntos por los cuales podemos tener algún tipo de confrontación. Siempre llegamos a la misma conclusión, si no es el diálogo es el abismo, si no es la búsqueda de posiciones comunes, es la confrontación estéril, la destrucción. Y hoy hemos escuchado representantes de oposición, representantes de comunidades religiosas diferentes, representantes de la revolución bolivariana e intelectuales de la talla del doctor Carlos Raúl Hernández, bueno, dar sus opiniones. Y en base a eso, conformar una propuesta para el futuro. Hemos dejado constituida una comisión, una subcomisión de esta comisión de diálogo, conformada principalmente por diputados y diputadas de aquí del Estado de Carabobo, incorporamos a algunos dirigentes políticos, incorporamos a la rectora de la Universidad de Carabobo para que se sistematicen todas las propuestas que aquí se han hecho para ayudar, para colaborar, para coayuvar en la actividad productiva del Estado de Carabobo. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo de las tantas ideas que se hicieron allí, la reactivación de la zona industrial del Estado de Carabobo, pues bien, en el plan legislativo nacional que se aprobó en la Asamblea Nacional el día de ayer, se aprobó la realización de una ley de las zonas económicas especiales. Perfectamente cabe en el bagaje, el conocimiento teórico de esa ley y en su articulado que la zona industrial del Estado de Carabobo se conforme en una zona económica especial, como tantas otras zonas que van a conformarse a partir de esa ley. Ese es el producto del diálogo, cómo rápidamente se consigue solución a situaciones, a problemas que uno cree en otros ámbitos no se podrían solucionar. Así que nos vamos muy satisfechos, agradecemos profundamente al pueblo de Valencia, al pueblo del Estado de Carabobo, a su gobernador y a las fuerzas de la vida regional por haber participado de la manera como lo hicieron en esta mesa de diálogo del día de hoy. Un gran abrazo a todos y a todos. Bien, escucharon ustedes al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pues a su salida de este encuentro de la Comisión para el Diálogo, la Paz y el Entendimiento, el día de hoy, realizado acá en la Gobernación del Estado de Carabobo, con la representación de los diferentes factores que hacen vida en la entidad, destacaba pues que entre los acuerdos llegados este día, está la conformación de una subcomisión, principalmente conformada por los diputados parlamentarios del Estado de Carabobo, así también con la participación del sector opositor y también de la rectora de la Universidad de Carabobo. Esto pues para establecer unas estrategias de trabajo que permitan impulsar el desarrollo industrial en el Estado de Carabobo. Nosotros desde acá le llevamos toda la información de este primer encuentro de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el diálogo, la paz y el entendimiento que se ha desarrollado el día de hoy con una nutrida participación. Esta es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Carabobo y con ella retornamos. Adelante.